Hola, este cuento se llama Minnie y Mickey y te invito a que lo leamos juntos. Minnie y Mickey se divierten juntos. Siempre disfrutan la compañía de Lotto. Les encanta reír. Se dan abrazos y besos. Minnie y Mickey son novios. Minnie y Mickey. Minnie y Mickey. Minnie y Mickey. metro.